Un programa que además, hay que decirlo, está abierto a todo el sector privado y particularmente nos interesa su difusión en todo lo que es el sector salud. Es decir, es un programa que está disponible para todos los grupos de salud, para los sanatorios, para las clínicas. Hoy la provincia de Santa Fe, con los niveles de empleo que registra, que son 548.000 empleados en el sector privado, mucho de ello se debe a la labor que se ha hecho en materia de salud. Atravesamos una pandemia con muchas complicaciones y pudimos salir adelante justamente porque desde la salud se tuvo la valentía, se tuvo la predisposición y se tuvo la disponibilidad para que los santafesinos y santafesinas pudieran seguir con su vida y particularmente con la vida laboral. Hoy estamos viendo los resultados de ese trabajo en conjunto y también incentivar a otros grupos de la salud y al sector privado en general para que utilicen el programa. En realidad el programa Primero Empleo es una ayuda económica a las empresas. Venimos trabajando con este programa desde mitad del 2021. Es un programa nuevo, no existía en la provincia de Santa Fe. Fue lanzado por nuestro gobernador Omar Perotti. Como les decía, es un incentivo a las empresas que contraten personal entre 18 y 30 años. Es el único requisito. El año pasado superamos los 2.000 jóvenes que consiguieron este trabajo en el sector privado. La verdad que estamos muy contentos con esta política pública. Por supuesto, el gobernador lo que nos indica es que trabajemos con el sector privado, con las cámaras, con las federaciones y por supuesto con los sindicatos que también nos acompañan hoy. Y hay una ayuda muy importante al sector privado que es el 85% del salario mínimo vital y móvil. Y hasta 6 meses de duración. Por eso la importancia de contar con esta población joven que vemos que por ahí son los más vulnerables o más golpeados al momento de conseguir un trabajo registrado. y por eso esta importante política pública del gobierno de la provincia de Santa Fe.